Avance del capítulo del día de mañana de tu vida es mi vida. Y bueno, vemos que Rolando comienza a amenazar a Pepe y a Paula. Es que un papel a mí me hace el verdadero responsable de Paula mientras esté llevando su enfermedad. Asimismo vemos que Lorenzo visita a la madre de Andrea. Quiero hablar acerca de tu hija. Asimismo, ¿qué creen? En Emiliano se da cuenta o al menos Natalia le avisa que su madre está gravemente y está hospitalizada. Y este recurre al alcohol nuevamente. ¿Qué es lo que pasará con este suceso? Y hablando de Paula, el hospital y demás, vemos que Lorenzo confronta a Rolando. Le dice, ¿es verdad que tú tuviste que ver con la muerte de Germán? Mientras tanto, el doctor aparece para dar el veredicto final. Doctor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo está Paula? ¿Está bien? ¿Está estable? Díganos, doctor. Y bueno, el señor se queda en completo silencio. ¿Qué será lo que termine revelando? ¿Será que Paula no haya podido salir de esta? ¿O creen ustedes que ya se encuentra estable? ¿Pero qué es lo que pasará de ahora en adelante? Hay que estar pendientes.